¡Adelante! Siempre estaré ahí, observando mis pensamientos que te siguen. Este universo imaginario que es embriagado por tu utopía, buscaré ese rincón en donde plasme mis promesas. Y me quedaré pretendiendo que no te extraño. Quiero que todos sepan que soy feliz. No me tengo la dicha de libertad para entrar y beber una copa de soledad en la tierra de los sueños en mi paz. Quiero que todos vengan a ver el sol y respiren el aire de una canción. Quiero que ven aquí para sentir amores, a cantar en un festival, a sentir esta tierra. No podré alejarme de mi mente, me llevo prendida al corazón. Sentimiento. Sentimiento. Baila, fuerte, a Morales. Morales. Arca, goza y baila. Y seguimos con la fiesta esta noche. Fuerza. 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 Esa, mi negra, que bien la pelea. Ese, la miel de tu amor, sentir la luz de tu sol, sentir la piel de tu flor, Solo sueño otra vez Cuando empezaba a morir Me preparaba para vivir Me distalí con mi vida Me traje el ser ¿Dónde estás, bella flor? Que muere mi corazón ¿Dónde está el amor? Que me robaste al partir Y ahora que se ven en las calles Al río en la vuelta ¡Fuerte! Tiembla que tiembla ¡A ver si! ¡Fuerza! ¡Fuera! 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 DJ R ¡Fuera! ¡Fuera! Gracias.